Tenemos ya, y hemos visto el crecimiento a partir del análisis del crecimiento, del enorme crecimiento de Baja California, tiene ya garantizado con estas plantas que están unas aquí y las otras en punta prieta, tiene ya el estado garantizado de la electricidad necesaria por todo el sexenio. Está perfectamente calculado, no habrá apagones, no habrá apagones, y vamos a poder atender el crecimiento. El objetivo final es el establecimiento y construcción de una planta ya como una solución definitiva. Ya se ha incrementado la generación de energía alrededor del 25% de lo que teníamos hace un año. A la fecha, con seis plantas de generación, se tomó también la decisión de construir una termoeléctrica a partir de este año para entregar esta nueva planta en el 2024. De esa forma se garantiza energía suficiente para Baja California Sur y también se posibilita el que se puedan ir utilizando menos estas plantas antiguas que consumen combustible. Agradecerle a la gente porque muchos nos hicieron caso y en los momentos difíciles, en las horas pico, de más demanda de energía pagaron los pocos. Otros que están obnubilados, los conservadores corruptos, echarán a dar una contracampaña. Los opositores lanzan la campaña, enciende la luz. En buen plan, a tener que dar algunas recomendaciones, enseñar porque nosotros sabemos hacerlo, tenemos experiencia, ¿cómo debe de protestarse con la no violencia? ¿Cuáles son las reglas de la resistencia civil pacífica? Una de las reglas de la resistencia civil, de la desobediencia civil pacífica, de la no violencia, es no ser el ridículo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video